Mientras tanto, el sábado se llevó a cabo la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México. Exigieron igualdad y respeto a sus derechos. Además, festejaron la decisión de la Suprema Corte de avalar los matrimonios entre homosexuales. No pueden hablar ni escuchar, pero se expresan y celebran ser parte de la comunidad LGBTTI en su edición número 37 de la Marcha por el Orgullo Gay. Sordomudos, homosexuales, transexuales, lesbianas del país se reúnen por primera vez en la Ciudad de México para celebrar los derechos ganados e intercambiar información de prevención de enfermedades sexuales y contra la transomofobia. Es la primera vez que esa gente vinieron de diferentes estados, porque el año pasado sí vinieron, pero fueron pocos. Y ahorita ya se juntaron, se informaron, se comunicaron por el Facebook. Y entonces, ayer hubo una junta en una asamblea y se pusieron de acuerdo y todos vinieron aquí a la marcha. A bordo de tres unidades del Turibús, 100 mamás lesbianas con sus hijos, también celebraron la fiesta de la diversidad sexual. Ana de Alejandro, coordinadora de la Red de Madres Lesbianas en México, expresó su deseo porque en otros estados los enlaces matrimoniales y el decidir poner apellidos a hijos de parejas del mismo sexo, ya no sea a través de amparos y sea un derecho como en el DF. Mira, aquí en el DF tenemos lo que se conoce como la isla de derechos, porque pues ya sabes, tienes acceso al matrimonio, acceso a registrar a tus hijos y tus hijas con los apellidos de las dos madres, acceso al reconocimiento cuando tus hijos nacieron antes del matrimonio y luego quieres que tu pareja ya también le ponga sus apellidos. Entonces, pues digamos que se han hecho ganas estos logros, se hacen únicamente ya sea por amparo o por venir a hacer turismo de registro civil, ¿verdad? La Liga de Fútbol Mexicano también estuvo presente. Haciendo campaña de que el equipo mete goles contra la homofobia, que sabemos que el fútbol es un deporte machista, pero hoy está esta opción de Lobos México y mostramos que eliminando estigmas y estereotipos a través del deporte, la igualdad es posible. Con zapatos de plataforma, disfraces de marineros, vaqueros, maquillaje, alas de ángelos, semidesnudos, la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual marchó de nuevo con alegría. Bueno, nosotros pertenecemos al grupo de vaqueros mexiquenses, todos somos originarios del Estado de México y bueno, venimos a participar una vez más aquí en la Marcha del Orgullo Gay, ¿no? Podemos encontrar diferentes grupos, la diversidad, pero nosotros nos caracterizamos por ser un grupo de vaqueros, ¿no? Habemos diferentes grupos aquí. Aunque en esta edición faltaron camiones temáticos con música para ambientar el inicio de la marcha, no fue problema para convocar a más de 100.000 asistentes. Los manifestantes abarcaron desde las 10 de la mañana, pasó de la Reforma desde la Torre Mayor, el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez y algunos llegaron hasta el Zócalo Capitalino, en donde celebraron los avances en el Distrito Federal en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo, el cambio sexo genérico y exigen que se homologuen todo el país estos derechos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.